¡Hola Rocola! Eso fue lo que le dijo el CD al reproductor y Stargin, está asustado, tiene miedo, mucho miedo, con un rumor acerca de las declaraciones de Shinya Takahashi acerca de un nuevo hardware en el cual está trabajando Nintendo en este momento y podremos ver en el futuro. Antes de que todos se pongan a gritar, en primer lugar, normalmente cuando Nintendo trabaja en su hardware lo hace inmediatamente después de que sale una nueva consola, es decir, ya cuando sale Nintendo Switch al mercado están pensando en la siguiente idea para su consola de sobremesa o una portátil en todo caso, pero ellos nunca hablan de eso con tanta antelación. El comentario se originó en una pequeña serie de preguntas realizadas por el medio BBC en los premios FAPTA, donde por cierto Super Mario Odyssey y Breath of the Wild se llevaron bastantes. Ustedes me preguntarán, Stargin, ¿dónde se encuentra el rumor? Bueno, lo que pasa es que en estos temas normalmente la traslación del japonés al inglés no suele ser correcta, entonces para tener el 100% de seguridad en lo que dijo este hombre habría que echarle una pequeña revisada a sus declaraciones en japonés para ver si lo que dijo es cierto al 100%, yo no desconfío de la profesionalidad de BBC, pero como ustedes comprenderán esto es delicado. Sus declaraciones fueron las siguientes, y cito, Nintendo constantemente trabaja en hardware, así que hemos estado investigando y desarrollando, puedes ver el nuevo sistema en algún momento en el futuro, no especifica si a corto, si a mediano o hacia largo plazo, pero es que el modus operandi de Nintendo para hablar de este tipo de cosas es el siguiente, ellos no abordan el tema si no les preguntas, y lo hacen muy escuetamente, aquí Shinja Takahashi toma la iniciativa, o se le pasó la lengua y realmente quiso dar una nota interesante para BBC, o en realidad en el E3 van a enseñar, no creo que una revisión potenciada de Nintendo Switch, porque es muy pronto y no tendría lógica ante las palabras de Tatsumi Kimishima, quien dijo que al menos en 2018 no habría una revisión de Nintendo Switch, porque se estarían concentrando en desarrollar periféricos para la consola actual, pero si hay muchas otras posibilidades, por ejemplo una versión clásica de alguna consola de Nintendo, por ejemplo la N64, dudo que la Gamecube, eso se lo estarían guardando para la consola virtual, tal vez, puede que al final saquen una Gamecube Classic Edition, o incluso pueden sacar una versión coleccionista de alguna portátil como Game Boy, la Game Boy Color, la Nintendo DS con juegos precargados, o bien a la sucesora de Nintendo 3DS, que de una vez les digo, yo pienso que sería un error fatal por parte de Nintendo, porque han estado años dividiendo su mercado, dividiendo sus ingresos, entre consola portátil y consola de sobremesa, claro el dinero va a la misma cuenta bancaria, no cambia en ningún sentido que haya una portátil o una híbrida, pero es que si ya tienes la híbrida, que te la puedes llevar a todos lados y que la puedes conectar al televisor, poco sentido tiene que hagas otra consola portátil, la sucesora de 3DS, puesto que todos los estudios que están desarrollando para 3DS, que todavía sigue viva, en un futuro van a pasar a Switch, porque teniendo dos consolas en una, unificas por completo tu mercado, en síntesis no es buena idea que la gran nene compita con la gran nene, pero existe otra posibilidad, una más lógica y más sorprendente, Nintendo Switch es un hardware diseñado en parte por Nvidia, el procesador gráfico de esta máquina es tecnología Nvidia, el Tegra X1, y Nvidia constantemente desarrolla tecnologías que complementen el trabajo que hacen sus procesadores, en el PC esto se hace con las tarjetas gráficas todo el tiempo, por ejemplo yo me quiero comprar una tarjeta GTX Titan, en algún momento esa tarjeta va a quedar obsoleta ante los gráficos de vanguardia, y en lugar de comprarme otra tarjeta gráfica moderna que es más cara, me compro otra GTX Titan y por medio de un accesorio en el que se conectan ambas tarjetas gráficas, ahora dos tarjetas comparten la carga gráfica y trabajan como una sola, eso se le conoce como puente SLI, y el más reciente se le llama puente SLI HB, en el caso concreto de Switch puede haber dos formas de hacer ese puente, una exclusivamente para modo de sobremesa, colocando esa pieza de hardware en las conexiones USB que tiene el dock, la base, o la otra forma sería a través del puerto USB-C que es donde se conecta tanto el cargador de Nintendo Switch, que sería el adaptador de corriente original que viene con la consola, o la base que te permite jugar en modo televisor, recuerden la noticia del video anterior, Nintendo está buscando maneras de potenciar Switch, están buscando modos de pasar al siguiente nivel sin necesidad de una revisión, lo que hacen desde ya con Switch, espero, es prepararse para la novena generación, para competir con la siguiente Xbox y la Playstation 5, de eso se trata, e incluso desde el año pasado Nintendo estaba dando pistas acerca de algo así, pero en todo ese tiempo Nintendo ha estado soltando un camino de migajas, y este hardware del que está hablando Shinjata Kakashi podría hacer eso, si es que la traducción fue la correcta, ya lo veremos, por lo pronto me gusta lo que se está haciendo, porque reafirmaría las palabras del presidente de Nintendo, Tatsumi Kimishima, que quiere que Switch permanezca de 7 a 10 años en el mercado, y uno se preguntará cómo es que Nintendo Switch puede hacer eso, a través de las revisiones sí, no hay ningún problema, pero también hay otro camino más económico para el consumidor, lo que a su vez sería un gran beneficio para la misma Nintendo, porque si bien ya han aprendido que las revisiones de 3DS les dejan mucha plata, pero no es como si toda la gente que se compró la Nintendo 3DS original optara por la New 3DS y luego la New 3DS XL y luego la New 2DS XL, Nintendo Switch no tiene el perfil para esto porque es un sistema más robusto en todos los aspectos, mucho más caro, más delicado de tratar porque obedece al concepto de consola única. Después de 3DS existe una gran posibilidad de que el único hardware que tenga Nintendo en la generación sea Switch, y ellos saben a la perfección el disgusto de la gente cuando han salido estas revisiones de PlayStation 4 Pro y Xbox One X, dejan al resto que no se pueden o no se quieren comprar el sistema más actualizado como gamers de segunda, también se sintió con New Nintendo 3DS pero a esta no le hicieron mucho caso por tener el perfil de consola portátil. Y bueno gamers esto ha sido todo, espero les haya gustado el video y recuerden hay que tomarse esta noticia con mucha responsabilidad, en cualquier caso lo que nos está diciendo Shinya Takahashi es que habrá una sorpresa y muy pronto, así que hay que estar atentos, nos veremos en futuras entregas aquí en Stargeam Games, porque la TV también es gamer, un abrazo, beso para todos y... chao.